Saludos mis amados WM Electronics, en esta ocasión traemos otro vídeo más, en esta ocasión traemos un Ultra Sling de la marca RCA con chasis genérico, damos vuelta para que usted ve el modelo, ahí está en su pantalla, así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde a mis hermanos en la fe y a los que aquellos que también no son en la fe, pues también vayan sinceros saludos y que la paz de Dios sea con ustedes. Después entonces enciendo el TV, esto TV primero enciende en lo que es la AC aquí y en el V+, entonces le muestro la falla que no está dando, miren, si usted ve, esas rayas que se ven en pantalla son colores reflector de la cámara o el lente de la cámara, pero la falla es esta, miren. Tenemos ahí un aproximado a 10 o 11 centímetros y el logo de medio lado, entonces voy a desconectar para no dañar más. Esto se debe, siempre y cuando las rayas sean así, el problema es etapa horizontal y siempre y cuando las rayas sean así, el detalle es vertical. Entonces en esta ocasión lo que queremos darle solución, buscar la causa, ojo, vamos a ir directamente, vamos a destapar el equipo y vamos a ir directamente a la etapa vertical, a la etapa horizontal, perdón, porque el una, el televisor, cuando usted switche aquí, prende el etambay, piloto de etambay, diciéndome que la fuente está trabajando. Cuando le damos power al P+, o canal más, el equipo enciende. Entonces, eso me dice a mí que lo que es memoria, que lo que es micro, que lo que es fuente, están haciendo su trabajo. Entonces, directamente, si la falla fuera así, usted se va a la etapa horizontal y busca allí los capacitores y recomendamos que se cambien todos, se cambien todos. Pero como es así, vamos a ir a la etapa horizontal y vamos a darle solución y servicio. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y sin más, bla, 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 vamos arriba. Ok, mis amados, miren, ya hemos destapado el equipo y al destaparlo hemos encontrado ese capacitor que es de 630 voltios, 630 voltios a 22 nanofarales, a más o menos un 5% de tolerancia. Entonces, él no está malo, no está malo, es lo que en estos chasis chinos, ustedes saben que el calibre de los alambres que ellos utilizan es muy delgado, de muy mala calidad, hay que decir las cosas como son. Entonces, ellos sufren de podrirse, se les oxida los pines y fácilmente entonces o no conducen o se quiebran. Entonces, en este caso, lo hemos encontrado, miren, siempre al lado de Flyby en estos RCA, otro detalle que observo aquí, por eso le dije, miren, no hemos medido voltaje, porque hay cosas que prácticamente es de visión, o sea, observación. Si usted observa ahí, esa R es una resistencia 457. Este autoenfoque no está muy bueno. Ok, y ahí se ve mejor. Si usted observa esa resistencia, que está marcada como 457, esa está carbonizada, o sea, parece ser que el capacitor no estar trabajando, o tener un pin que no conducía, la reventó. A veces esas resistencias se recalientan y aún así siguen funcionando, erróneamente, pero siguen. Entonces, me llamó mucho la atención también, que ella va conectada, vamos a ver si puedo hacer un autoenfoque, ya que estoy grabando con una mano. Miren, ella va conectada, esa es el capacitor y esa es la resistencia. Entonces, hay un pin ahí, déjenme ver si lo pueden, ok, mírenlo ahí. Ahí dice SYNS, entonces, en el flyback, SYNS, que es donde llega, esta es la resistencia que está carbonizada, esa. Entonces, como ella está carbonizada, viene el flyback y yo estoy muy seguro que ese es un pulso de sincronismo que va a manejar, a veces se utiliza para el horizontal y el vertical. Entonces, ahí en el micro, casi siempre uno encuentra, en algunos chasis, ese SYNS, que tiene que ver con lo que son la cuadratura y la línea en estos televisores TRC. Entonces, ese pin, en algunos televisores también se le llama boot de boteo, puede variar. Pero, como él maneja, lo que tiene que ver ese pulso para cuadratura al micro, ella está carbonizada, entonces, el equipo está saliendo con una rayita vertical, horizontal, porque le falta ese capacitor y la resistencia está carbonizada. Entonces, vamos a ver, yo no tengo el diagrama, no sé de cuánto gomeo es, pero yo voy a buscar un chasis similar, un donante, lo voy a poner y luego le pongo la foto final. Mi gente, Dios me le bendiga a Toitico, desde Latinoamérica entera, hasta China y la India y donde quiera que nos ven, mis hermanos de Venezuela, gente mía, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Perú, mi gente de Perú, mi gente de Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y donde quiera que se pueda ver este video. Que la paz de Cristo sea con ustedes, así que, déjenos un manito arriba, compartan nuestro video, déjenos su comentario. Ya ustedes saben que nuestro objetivo es dar para recibir, ayudar, porque dando es como Dios, entonces no provee. Así que, le cambio esa pieza y le pongo la foto final. Pues sí, mis amados, entonces, ya en esta, en esta conclusión del video, miren, nosotros, eh, no encontré un capacitor de la misma referencia que tenía, lo que hice fue, eh, tratar de sacarle un poquito de, 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 de punta, ¿verdad? Y soldarle un pincito, para que me quede original y dos, eh, si usted observa ahí, yo he puesto una resistencia de, de, de 0.10 que encontré en otro chasis, entonces de 0.10 y, eh, vamos a darle encendido. Déjenme ver si puedo enfocar bien. Vamos a, aquí a darle power. Ya se escuchó ahí que activó el flyback. Estos televisores duran un poquito para salir, miren. Si usted observa ahí, ya salió el logo, salió bien cuadradito. Déjenme entonces ponerle antena para ver qué me dice. Ya se, ya se ve lleno, completa la pantalla. Esa raya es por el lente de la cámara, pero, ya está saliendo completa. Entonces, ya ustedes saben, todo es ese tipo de raya. Quiero darle un tip antes de, 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 de poner la antena. Y es que, miren, si esa rayita es fina, fina, totalmente así, es porque el capacitor grande, eh, de poliéster, eh, se cruza. Y a veces también se lleva el transistor de salida horizontal. Pero cuando el transistor de salida horizontal esté quemado, el televisor no va a encender. Entonces, si ustedes ven que la rayita es, es, eh, de hecho es vertical, la rayita es vertical, porque así es vertical y así es horizontal, valga la redundancia. Pero cuando está la rayita ahí, lo que está diciendo es que el problema es horizontal y que el vertical está saliendo bien. Por lo tanto, se cambia el capacitor de poliéter, eh, lo filtro, eh, capacitores asociados, alguna resistencia en el área, que esa es el problema. Entonces, eh, otro detalle, a veces usted cambia todo, porque me ha pasado en algunos modelos de televisor que usted cambia todo, eh, inclusive lo que le acabo de decir. Y el televisor sigue con la rayita fina, es porque hay un pulso que viene del micro, eh, que se llama SYNX, SYNX, hablando de sincronismo. Al igual que el horizontal out, el vertical out y el sincronismo que va, va a manejar lo que es el vertical y el horizontal. Entonces, a veces, eh, está despegado en el micro o el mismo micro no está mandando ese pulso. Y por lo tanto, entonces, se mantiene la raya. Eso aplica también para cuando es, eh, vertical. Cuando la rayita es vertical, que usted cambia el vertical, él cambia los filtros, cambia todo, y la rayita sigue como que no es con él. Entonces, hay que ir al micro, porque a veces el micro no está mandando el pulso y por lo tanto no va a abrir. Eso es en alguno de los casos. Entonces, mi gente, hasta aquí este video, déjenme ponerle la antena, le dejo la pantalla final, ya viéndose, ya la estoy viendo bien, bien, ya bien lleno, cuadradito. Entonces, hasta aquí este video, compartan nuestro video, dennos manita arriba, activenme la campanita para cuando grabemos uno de una vez, usted es el primero en que le salga. Y como siempre decirle que si usted tiene alguna inquietud que le ayudemos, estamos pretos a ayudarle. Ya ustedes saben, le pongo una antena y le dejo la imagen final. Disculpenme, reguero, estoy grabando solo hoy. Discusieron de los leones del escogido. Ya puse una antena, ya está escuchando. Y si usted observa la imagen ahí, el canal está un poquito feo, pero se está viendo. Es cuestión de la antena, porque lo que le puse fue un pedazo de antena. No sé, ya ustedes saben, mi gente. Bueno, está también un poco... Está un poco desenfocado. Voy a enfocar un poquito el screen y caso resuelto. Mi gente, Dios me le bendiga. ¡Suscríbete al canal!